...destruimos y nos tornamos indestructibles. No hay forma de que nos entre cualquier crítica absurda, cualquier repetidor de zócalos, como estamos tan acostumbrados a escuchar en los duelos supuestamente ideológicos, donde realmente si algo no hay es ideología, no hay proyecto de país. Entonces nosotros con nuestras certezas acuestas, pero encima con las pruebas que nos da la historia, salimos a pelear. El otro día, cuando aparece el dato del 2x1, automáticamente el planteo, y esto no es simplificar para que el asunto sea... para que nuestra hipótesis nos dé rápidamente, el planteo es el neoliberalismo, que desembarcó tres veces en la Argentina, generó tres amnistías. Piñones, Leyda, Leyda, de autoamnistía, Menem, Indulto, y esta que es la amnistía encubierta. Y el campo nacional y popular, cada vez que gobernó, peleó. Lo primero que hace Alfonsín es derogar la ley de autoamnistía. Y por supuesto, que Néstor y Cristina lo que generan es la muerte de las leyes de perdón, y entonces aparecen los juicios de lesa humanidad. Hay un dato, para nosotros que venimos haciendo esta suerte de auditoría, en vivo, ¿no? Vivo y en directo, todos los altos días. Hay un dato que es de 2014. La justicia lo convoca a Blakiel, la justicia lo convoca a Massot, la justicia lo convoca a Levín, la justicia lo convoca a Bottinelli, el director de Paraty, el primer periodista que por aquella nota, fraguada, tiene majara de cabezas, empuja a Pablo Yonto y al resto de los compañeros a que se sienten en el banquillo de los acusados. Y ahí se ponen de pie, ahí se ponen de pie los dueños del poder real. Y ahí se frena algo que, hasta determinado momento los tipos se dieron. A los uniformes llévenlos. Pero a nosotros. Y ahí los juicios de lesa humanidad encuentran un dique que no pueden sortear. Detrás de Bottinelli, esto lo cuenta Pablo, ya estaba armada la querella para la etapa apócrifa de la revista Gente, fraguando la muerte de Norma Rostito y el director Chiché Gemp. El que venía era Chiché Gemp. Pero como Bottinelli sale de la noche a la mañana, no le encuentran absolutamente nada. No le encuentran nada a Massot por la muerte de dos delegados de la nueva provincia. Entonces se empieza a diluir ese sueño de poner en la cárcel a los dueños ideológicos de venir a matar para cambiar la matriz económica del país el 24 de marzo del 76. Y ahí cambia un poco la cosa. Ahí cambia el paisaje. Ahí ya no es lo mismo. Sintieron que alguien había golpeado las puertas del palacio y ya la cosa no era igual. Levin se reúne con Macri, te lo digo leyendo los diarios del día, no porque te lo cuente algún informante, Levin cuando Macri va a Salta en campaña, tiene un almuerzo personal con él. Y Levin es el tipo responsable de los dos desaparecidos de la Veloz del Norte. Por lo tanto, ya en ese momento, gritábamos, muchachos, no vamos a jugar a las adivinanzas para contarte qué pasa con la Argentina si el neoliberalismo vuelve. Solamente vamos a hacer una correcta lectura del pasado. Nada más. Simplemente, con eso nos alcanza y nos sobra para contarte qué va a pasar si hay apretura indiscriminada de importaciones. Con eso nos alcanza y nos sobra para contarte qué pasa si hay una deuda externa alocada que genere una proporcional fuga de capitales y que cuando se acabe el oxígeno del respirador artificial volverá a la puerta del campo nacional y popular para venir a refundar el país. Porque alguien tiene que hacerlo. Y cada vez que volvemos, volvemos para refundar el país. Hay que hacerlo de nuevo. Hay que hacerlo todo de nuevo. Si algo sabe el campo nacional y popular es de pesadas herencias. Muchas gracias.